Uno el pobre cuando robo, es que el chilango hace falta. Uno el hombre enamorado, se atreve a robarle un beso a la mujer que le encanta. Si soy canchila perito, bajo de una luna clara, bajo de esa misma luna, me matas y me dejaras. Darte un besito en la boca y consentirte la cara y cantarte este pasaje, como Walter Silva canta. Yo no sé por qué me lanta que tú quieres que te roben, me lo dice tu mirada. Me imagino el saborcito, leche miel de tus besos, con la luna mis espadas. Cuando el lazo es en el patio, todo el vecindario sabe, cuando uno tiene un cariño, todos buscan que se acabe. Cuando el lazo es en el patio, todo el vecindario sabe, cuando uno tiene un cariño, todos buscan que se acabe. Y cuando el lazo es por fuera, no se le manda al vecino la muestra de olla con carne. Eso es para uno solito, así quiero tus besitos, sentir yo solo a que saben. Voy a esperar mientras canto, a qué horas la luna sale. Tengo tu boquita vista, esta noche le he hecho el viaje. Voy a esperar mientras canto, a qué horas la luna sale. Tengo tu boquita vista, esta noche le he hecho el viaje. Tengo tu boquita vista, esta noche le he hecho el viaje.